¿Sabías que los deseos de una mujer madura pueden sorprenderte? Cada etapa de la vida trae nuevos sueños, anhelos y expectativas, y conocerlos puede ser la clave para relaciones más profundas y auténticas. Hoy, vamos a descubrir juntos 8 deseos que muchas mujeres maduras tienen y que, a veces, no expresan abiertamente. Antes de empezar, suscríbete para más contenido que te ayude a entender mejor las relaciones y el crecimiento personal. Y ahora quiero saber, comenta aquí abajo, ¿crees que conocer estos deseos puede mejorar una relación? 1. Deseo de conexión emocional profunda. Para muchas mujeres maduras, la conexión emocional es mucho más que una simple conversación, es una verdadera comunicación en donde ambas personas se escuchan, se entienden y se abren sin temor al juicio. En esta etapa, el deseo de conectar emocionalmente se vuelve prioritario, porque ya no se buscan interacciones superficiales o relaciones pasajeras. La conexión emocional significa sentir que sus pensamientos, emociones y experiencias son valorados y comprendidos. Esto se puede lograr a través de conversaciones sinceras, en las que puedan explorar temas más profundos, compartir momentos de vulnerabilidad y construir juntos una base sólida de confianza y empatía. En definitiva, desean sentirse vinculadas a un nivel que trascienda lo físico y lo cotidiano. 2. Deseo de autenticidad. La autenticidad se convierte en uno de los valores más importantes en la vida de una mujer madura. Quieren rodearse de personas que sean genuinas, sin pretensiones ni máscaras. Buscan relaciones en las que ambos puedan mostrar su verdadero yo, con sus virtudes y efectos, y donde cada cual se sienta cómodo al ser exactamente quien es. La autenticidad es tan importante porque significa no tener que cumplir expectativas ajenas ni intentar impresionar, sino simplemente poder ser uno mismo. Además, para una mujer madura, la autenticidad en la pareja significa que la relación se basa en lo que realmente son, no en lo que aparentan ser. En otras palabras, buscan una conexión en la que se sientan valoradas y queridas por quienes realmente son. 3. Deseo de respeto mutuo. El respeto mutuo es fundamental en cualquier relación, pero con la madurez, este deseo adquiere una nueva dimensión. Las mujeres en esta etapa saben lo que merecen y han aprendido a valorarse y a valorar su tiempo, sus creencias y su espacio. Por eso, el respeto no es solo una cuestión de cortesía, sino una base sólida en la que debe apoyarse la relación. Quieren una pareja que respete sus decisiones, sus emociones y sus opiniones, sin menospreciarlas o intentar imponer su punto de vista. Respetar significa escuchar activamente, validar sus sentimientos y reconocer sus logros sin comparaciones o críticas. Al final, el respeto mutuo implica que ambas partes valoren y aprecien a la otra por completo, entendiendo que el amor no significa que uno domine al otro, sino que crecen juntos de manera equilibrada. 4. Deseo de independencia Muchas mujeres maduras valoran intensamente su independencia y buscan una relación en la que puedan disfrutar de esa libertad sin sentirse limitadas o juzgadas. La independencia no solo se refiere a tener tiempo para sus propias actividades o amistades, sino también a poder mantener sus proyectos, sus pasiones y sus metas individuales dentro de la relación. Quieren una pareja que entienda que estar juntos no significa perderse a uno mismo, sino acompañarse y apoyarse mutuamente en el camino. Tener independencia en la relación permite que ambas partes mantengan su identidad y se mantengan emocionalmente fuertes. Para ellas, es vital poder hacer lo que aman y que su pareja celebre sus logros, en lugar de sentirse amenazado por ellos. Es una independencia que nutre la relación, pues les permite crecer como individuos mientras disfrutan de una compañía significativa. 5. Deseo de crecimiento y apoyo mutuo Para una mujer madura, el crecimiento personal ya no es opcional, sino una meta continua. Buscan una relación en la que ambas personas se apoyen para hacer su mejor versión, tanto en lo personal como en lo profesional. Este deseo de crecimiento mutuo no es solo para beneficio propio, sino que también se extiende a cómo pueden mejorar y enriquecer la relación misma. Las mujeres en esta etapa de la vida desean tener una pareja que comprenda sus ambiciones y que las impulse a alcanzar sus metas, celebrando cada logro y brindando el respaldo necesario durante los desafíos. El crecimiento mutuo también implica tener conversaciones constructivas y, si es necesario, recibir retroalimentación sincera que los ayude a ambos a mejorar. No se trata de cambiar a la otra persona, sino de apoyarse para que cada uno logre sus aspiraciones. El crecimiento en pareja significa construir una relación donde se puedan explorar nuevas ideas, aprender juntos y enfrentar los retos de la vida como equipo. En una relación que promueve el crecimiento y el apoyo mutuo, cada uno se convierte en un verdadero compañero de vida, contribuyendo a que ambos evolucionen y prosperen juntos. 6. Deseo de complicidad y diversión. Aunque la vida madura puede traer responsabilidades, eso no significa que se pierda el deseo de compartir momentos de alegría, risa y espontaneidad. La complicidad se convierte en un ingrediente esencial para muchas mujeres, porque desean tener a alguien a su lado que comparta con ellas esos instantes de risa y travesuras, que les permita mantener viva esa chispa juvenil. La complicidad es, en el fondo, un reflejo de una conexión especial que se manifiesta en miradas, gestos y pequeños rituales que son solo de la pareja. Para una mujer madura, es importante que su relación también esté llena de diversión y nuevas experiencias. Puede ser a través de actividades compartidas, como una escapada espontánea, probar algo nuevo juntos o simplemente disfrutar de una tarde de risa en casa. La diversión en la relación es una forma de escaparse juntos de la rutina y renovar la conexión. Esta complicidad también se alimenta de esa capacidad de entenderse sin palabras y de compartir pequeñas aventuras cotidianas que crean un vínculo único, haciendo que cada momento sea especial y memorable. Así, la relación se convierte en un refugio donde la pareja puede reírse de sí misma y disfrutar de los pequeños placeres de la vida. 7. Deseo de estabilidad emocional y seguridad. Para una mujer madura, la estabilidad emocional y la seguridad en su relación son fundamentales, pues a estas alturas de la vida se han superado muchas experiencias y han aprendido a reconocer qué es lo que realmente necesitan. La estabilidad emocional significa tener una pareja que sea consistente, con quien puedan contar en los buenos y malos momentos, y que tenga la capacidad de mantener la calma en situaciones difíciles. Es alguien que sabe cómo comunicarse de manera abierta y que no recurre al drama o la inestabilidad emocional que puede desgastar la relación. La seguridad, por otro lado, va más allá de lo material, es una sensación de confianza profunda en la relación, saber que ambos están comprometidos de verdad. Es la tranquilidad de que se encuentran en una relación que no está marcada por las dudas, sino por la certeza de estar al lado de alguien que les respeta y valora de forma genuina. Para muchas mujeres, esta seguridad significa también saber que sus emociones serán respetadas, y que, en lugar de juzgar o minimizar sus sentimientos, su pareja los comprenderá y los tendrá en cuenta. Esta combinación de estabilidad y seguridad permite que la relación sea un lugar de paz, apoyo y refugio en el que puedan crecer y ser auténticas sin temores. 8. Deseo de expresión física y emocional auténtica. Con la madurez, muchas mujeres buscan una conexión física que no solo sea un acto físico, sino una expresión de sentimientos profundos y auténticos. La intimidad se convierte en un espacio donde ambas personas pueden compartir y expresar lo que sienten de una manera libre y sin presiones. Para una mujer madura, el deseo de esta expresión física y emocional va más allá de lo superficial, significa que cada gesto, caricia o palabras se nutra del respeto y la conexión emocional que tienen en la relación. La autenticidad en la expresión física se traduce en un deseo de comunicación abierta sobre lo que ambos desean y esperan, sin tener que fingir o cumplir expectativas. Esta autenticidad implica poder expresar sus afectos y emociones de manera sincera y sentirse seguras y valoradas en ese espacio íntimo. Además, el deseo de una expresión auténtica en la relación les permite fortalecer el vínculo de confianza, ya que se sienten libres de ser ellas mismas, con total aceptación. Para muchas mujeres, la intimidad en esta etapa de la vida también se transforma en un acto de conexión espiritual y emocional. No se trata de buscar perfección, sino de encontrar un lugar en el que puedan mostrarse sin reservas y expresar tanto el amor como la vulnerabilidad, sin miedos. La expresión física y emocional auténtica es una forma de reafirmar que la relación está construida sobre la base de la confianza y el amor verdadero, permitiendo que ambas partes se sientan plenas y satisfechas en su unión.